Dale, dale, dale Oye, abraza a mi mamá No abraces a la yeya, eh Oye, Santi No, no, Santiago, no abraces a mi No la abraces, no abraces a mi mamá Ay, qué rico A los besitos, a los besitos Ay, qué rico Salud ¿Qué pelos está a ti? Salud Salud a ti Qué bonito reloj ¿Qué hora es? Yo creo que te pones hasta un salto ¿Qué hora es? Qué lindo reloj Oye, Santi, muy bien Santiago ¿Me encierras un ojito? ¿Sabes dormir? Ay, qué lindo, otra vez, otra vez, otra vez Más ojito para mamá ¿Qué es pa? Ciérrame un ojito, anda ¿Qué te pasó? Qué chulo O este, ¿cuál quieres? Mira, ¿cuál quieres? ¿Este? ¿Este o este? ¿Cuál quieres? Es que tú quieres Así no, qué bien A ver, tú y yo Así, sí Así no ¿Ves? Ah, perfecto Se juntan los labios así Perfecto Perfecto, muy bien Así sí A ver, tú y yo sí Ya aprendí Azul Ay, un aperechero Azul Métete a la cámara Métete a la cámara Azul 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 ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Santi, esto es una cerveza Ayúdame, ayúdame 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 Ay, blanco Mira, ahora salud Es espuma Sí Lo blanco es espuma ¿Cómo va lo que piensa? ¿Qué es eso? Javier ¿Pediste cerveza? No 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 ¿Qué es eso, papi? Qué bien Esa Pediste cerveza Pero no pediste sopa ¿Qué es eso, papi? Si te lo tenemos Si te lo tenemos Si te lo tenemos roja Eso, papi Esa Jajaja Jaja Jaja Quiero todo eso ahí Quiero, quiero la papi Gracias Enseguida le cambió al papi ¡Aaah! ¡Aaah! Cuidado con la papi ¡Aaah! ¡Aaah! La yaya pidió ¿La yaya pidió qué? ¡Qué! 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 La yaya pidió qué 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 Con cuidado Pero no pidió ¿Qué pasa, la yaya? El pasito Cierra un ojito ¡Ay, qué color! Diste que me atribuyo con ese ¿Qué es esto, Santi? Ah, chumita Con su delicadeza de siempre Con la boca cerrada, ¿ven? Sí, cerradísima Con la boca cerrada Piensa, mi hija Mira Mira ahí, mira ahí Con los labios cerrados, mira Mira mi boca, mira mi boca Así, mi hija Si, mi hija Ay, qué hacer La yaya Gracias Gracias ¡Bravo! ¡Bua, loco! ¡Eh! ¡Qué! ¡Bua, loco! ¡Bua, loco! Gracias ¡Muchísimas gracias! ¡Otro beso! ¡Un besito! ¡Muchísimas gracias! ¿Te emocionaste? ¡Es cortesito! ¡Oh no! ¡Oh no! Vamos pero súper contenta ¡Mira! A ver Santi canta Una, dos, tres Cumpleaños Feliz Te deseamos Querido Santi Cumpleaños Feliz ¡Bravo! ¡Gracias! A ver mami J... Jaya ¡Gracias! 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 Ya no te buscas ¿Ya qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Feliz 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 ¡Feliz Feliz 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 ¡Feliz! 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 ¡Feliz!